Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, bueno, vengo de conversar con el Presidente de la Nación, con el Jefe de Gabinete, con el Presidente de la Cámara de Diputados, en una muy buena reunión donde el Presidente de la Nación me pidió que me haga cargo de continuar la enorme tarea que realizó nuestro compañero Máximo Kirchner como Presidente del Bloque, obviamente con el deseo también de profundizar las líneas de trabajo que ya venimos teniendo con el Presidente de la Cámara en todo el proceso de modernización parlamentaria que se viene viviendo desde el mismísimo momento de declaración de la pandemia. Y bueno, con todo el deseo de poder aportar, yo no vengo a reemplazar a nadie, Máximo es irreemplazable, vengo a aportar mi mirada, mi forma de trabajo a un camino que no empezó conmigo y que no va a terminar conmigo. Me siento parte de un bloque de 115 compañeros y de compañeras que durante todo este tiempo, estos dos últimos años, le hemos dado al Presidente de la Nación todas las herramientas que necesitaba para poder gobernar y en ese mismo sentido, con mucho diálogo, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, vamos a seguir hablando con cada uno de los compañeros y compañeras, con los bloques opositores para poder seguir haciendo esta tarea y dándole al Presidente todas las herramientas que necesita. A disposición. Diputado Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mariano Barrio de 24.com. Quería preguntarle si en estas condiciones y con todas las declaraciones que ha habido de muchos diputados del Frente de Todos en contra del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, está garantizado de la aprobación del acuerdo en el caso que llegue este acuerdo como proyecto de ley en marzo y si empezaron a contabilizar los números que podrían no votar esto dentro del Frente de Todos y cómo compromete esto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias por las preguntas. Estamos en una etapa anterior, en un pasito anterior. Hoy lo que estuvimos haciendo es justamente conversando sobre los desafíos que va a tener esta etapa en el bloque. Mi intención es, desde hoy mismo y todo el día de mañana y pasado, conversar con cada uno de los integrantes, los compañeros y las compañeras de mi bloque, poder tener el pulso más fino de la posición de cada uno de ellos. Confío en el camino que trazó el Presidente de la Nación con el acuerdo anunciado el día viernes junto al Ministro de Economía, Martín Guzmán. Y me parece que tenemos que hablar mucho, escuchar mucho, persuadir, conversar, analizar, aportar. Y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos. La Argentina está viviendo un momento muy particular, en muchos sentidos también con muchas dificultades, y el Presidente de la Nación me pidió justamente eso, que trabaje por la unidad del bloque del Frente de Todos, que trate de aprovechar todo lo hecho por la conducción de mi compañero Máximo Kirchner y que podamos a partir de esa tarea realizada enorme seguir avanzando en los objetivos que tiene la gestión. Si van a encontrar en mí alguien que permanentemente pueda tener una actitud proactiva de defensa. Si estaban trabajando con Máximo, puedan continuar haciendo su tarea. Pero bueno, no me quiero adelantar porque no pude conversar con ella. ¿Qué tal Martín? Es Guido Carelli, el diario Clarín. Te escucho poco. Guido Carelli, el diario... Hola Guido. ¿Cómo estás? Quería consultarle si su designación cuenta con el aval de todo el Frente de Todos, si pudo hablar por intermediarios con Cristina Kirchner o con Máximo Kirchner. Y en segundo lugar, usted trabajó muchos años con Agustín Rossi, se ha hablado en las últimas horas de un eventual nombramiento, nuevo nombramiento de Rossi en el gobierno. ¿Tiene alguna novedad al respecto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, estuve en comunicación con Máximo. Primero, antes inclusive que se empiecen a hablar sobre las distintas posibilidades de reemplazo. Obviamente, le dije lo que era mi sentir como compañero de lo que anunció ayer. A mí me provocó una fuerte consternación porque tengo una admiración especial con él. Me tocó trabajar estos dos años, lo vi hacer una tarea enorme. Y para mí, por eso digo, yo no creo que las cosas empiecen conmigo, sino que voy a tratar de poder darle mi impronta a un tiempo en el que el bloque tiene enormes desafíos. No hablé con la vicepresidenta de la Nación todavía. Mi intención es en el menor tiempo posible poder profundizar las charlas con Máximo alrededor de la cuestión del bloque. Después me encantaría, obviamente, tener una charla con la vicepresidenta de la Nación. Mi idea también en función de eso es que podamos establecer comunicación con absolutamente todos los dirigentes políticos del espacio. Ayer hemos hablado muchísimo con los compañeros que integramos el bloque del Frente de Todos, tratando de que salgamos a defender la unidad del bloque y que evitemos por la mayor cantidad de medios posible discutir entre nosotros. Tenemos un problema. El presidente de la Nación expresó una solución ante ese problema. Y yo a la hora de debatir, de tener, obviamente, que puede haber distintas miradas, yo quiero discutir con el problema y con los responsables de los problemas. Y eso es lo que voy a intentar hacer este tiempo. Respecto al último que vos me preguntabas, mi vinculación, mi militancia con Agustín Rossi es conocida. Yo desde el año 2005 estoy vinculado a la actividad del entonces bloque, que el Frente para la Victoria, realicé todo un recorrido político con él y no sé cuáles serán, obviamente, lo que él está conversando con el presidente de la Nación, no me toca a mí eso. Soy muy respetuoso de eso, el presidente de la Nación, elige siempre a sus colaboradores y por más cariño, respeto y admiración que tengo por Agustín, será el presidente de la Nación el que defina. Martínez, soy Santiago Dapelo, del diario La Nación. Hola, Santiago. Un placer. Una cuestión que ya abordó, pero que me gustaría que avance más. La Cámpora tiene 15 diputados. El líder de la agrupación renunció a la jefatura del bloque que usted empieza a ocupar como una manifestación en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Pudo hablar con Máximo Kirchner sobre cuál va a ser la respuesta de estos 15 diputados en particular a la hora de votar en contra o a favor, o si se van a obtener, del acuerdo con el Fondo, una vez que llegue el proyecto al Congreso? Gracias. No, por favor, Santiago. Retomo en parte lo que ya dije. Fue una situación muy particular la que vivió ayer nuestro bloque con la presentación pública de la renuncia de Máximo. En el tránsito de este tiempo que hace apenas 24 horas de todo esto. Estuve en comunicación básicamente para poder charlar sobre eso, expresarle mi mirada, mi deseo para este tiempo que viene y seguramente ahora vamos a profundizar las cosas específicas del bloque. Como presidente del bloque tengo la obligación de hablar con todos, Santiago, de hablar con él, con cada uno de los compañeros y compañeras, integren la organización, que integren, integren el espacio, que integren dentro de la vida el frente de todos. Mi tarea va a ser intentar generar un marco de trabajo conjunto, sumándome, subiéndome a las espaldas del trabajo que venían realizando tanto Máximo como Sergio y desde ahí seguir trabajando. Así que mi tarea va a ser conversar con todos, todavía no llegamos a esa instancia, pero también tengo la obligación de plantear la necesidad que podamos debatir este tema, que podamos argumentar este tema y que tengamos la posición más fuerte en respaldo de nuestro gobierno. Hola Martínez, ¿cómo le va acá? Juan Pablo Peralta, firme concierto. Hola, ¿qué tal? Le quería hacer una pregunta más que nada técnica, porque ahora están los tratamientos de lo que tiene que ver con las extraordinarias. ¿Qué periodos, qué tiempos calcula usted que puede empezar a tratarse el tema de este tema de preacuerdo? Bueno, haciendo, te digo el esquema que me hice en la cabeza, después deberemos chequearlo con la realidad. Conversar, como te dije, le dije recién a Santiago, conversar con cada uno de los compañeros y compañeras, tener una primera mirada con ellos. Vos sabés perfectamente que, excepto la comisión de presupuestos, si no me equivoco, el resto de las comisiones no están constituidas en la Cámara de Diputados, y nosotros para poder tratar los 18 puntos que el Presidente planteó en el decreto de convocatorias extraordinarias la semana pasada, tenemos la necesidad de conformar muchas de esas comisiones. Así que seguramente entraremos en una articulación hacia adentro del bloque, y vos sabés que tiene que haber un necesario diálogo con la oposición para poder terminar de conformar la grilla de las comisiones. Entonces, en función de eso, podremos avanzar con esto. Yo quiero dar, sí, mi valoración. Me parece que el planteo del Presidente para las sesiones extraordinarias es un planteo de temas que realmente vale la pena que podamos discutir a fondo. Menciono algunos de ellos, especialmente. Me parece que el proyecto de electromovilidad es un proyecto muy ambicioso que hace la transición energética en el sector automotriz, al mismo tiempo, favorecer la capacidad de las inversiones de las automotrices, y no solamente las automotrices o las terminales, sino de algo que es muy importante, que son las instancias proveedoras de autopartes. Así que eso me parece que son dos proyectos importantes. Estuvimos muy cerca de poder aprobar en diciembre el proyecto de cannabis industrial y cáñamo, hasta tal punto que llegamos a dictaminarlo en la totalidad de las comisiones, pero no pudimos tratarlo. Ese es otro proyecto muy, pero muy importante. Además del que presentó Julián Domínguez, estamos hablando del proyecto de desarrollo agro-bio-industrial, ustedes recordarán, ese fue un proyecto que se venía trabajando en el ámbito del Consejo Económico y Social, con Gustavo Vélez a la cabeza, apreciaron los primeros aportes, se elaboró un proyecto de consenso, ese proyecto ingresó en la Cámara de Diputados, recordarán, con la presencia del Presidente de la Nación y la Vicepresidenta de la Nación. Y bueno, me parece que es otro tema importante. Creo que tenemos que colaborar mucho en nuestro bloque para poder avanzar en esta agenda de fortalecimiento del desarrollo económico y productivo de nuestro país. Ya no estamos hablando de un rebote post-pandemia, hay 5 o 6 meses en muchos sectores de la economía que tenemos un crecimiento consolidado y necesitamos más inversión, necesitamos más generación de empleo, más distribución del ingreso, y me parece que estos temas y otros que mandó el Presidente son muy, pero muy importantes. Última pregunta. Diputado Martínez, Joaquín Mujica Díaz de Infobae. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo le va? Teniendo en cuenta el peso específico que tiene Máximo Kirchner en el frente de todos y la tensión que ha generado su salida de la presidencia del bloque, ¿cómo proyecta que va a ser la convivencia con él en este tiempo que viene? Y también si consiguiera que con este cambio empieza una nueva etapa, una nueva era dentro del Congreso respecto de lo que va a suceder con el oficialismo, ¿no? Arranco por la segunda que es más fácil. No, no creo que estemos en ninguna nueva era. Insisto en un concepto que dije antes. Me considero parte de un camino mucho más largo que tiene Mojones a lo largo de ese camino. Máximo transitó con una enorme eficiencia y con una gran capacidad técnica y política el camino que nos trajo hasta acá. Y por lo tanto no creo que empiece ninguna nueva era, sino que vamos a seguir empujando, acompañando un camino que ya viene de lejos. Sobre la primera pregunta, de cómo me imagino el vínculo. Yo soy de las personas que cuando lo escuchaba a Máximo y cuando lo escucho a Máximo en los cierres de los debates, cuando veo, aprendo permanentemente de él. Así que por lo tanto yo no me considero que me la das. No creo que me la... que conozca a todas. Estoy en... obviamente siempre se puede aprender muchísimo. Y me encantaría que Máximo me ayude en esa tarea, que esté lo más cerca mío posible, aportando su experiencia, su mirada y su enorme sensibilidad por los temas de la política argentina. Él está llamado a ser un protagonista en los próximos años de la política argentina y yo voy a estar trabajando sin lugar a dudas para que el Frente de Todos tenga todas las chances que se puedan tener para que en el 2023 podamos consolidar este camino. Mirá. Sí. Y lo último que te decía. Estamos prácticamente a 500 días de mitad de junio del 2023. Con todo lo que eso significa a la hora de plantear los cierres de listas y si se quiere el ingreso en la etapa electoral. Bueno, tenemos 500 días muy intensos donde nuestra tarea es que los argentinos vivan mejor y que la Argentina crezca y tenga muchas más posibilidades. En eso voy a estar al lado del presidente y espero que al lado del Máximo trabajando juntos. Gracias. Gracias por ver el video.